Horacio Mañueco, bueno, sos uno de los referentes de la Unión Cívica Radical. El domingo hay elecciones en Cutraico y Plaza Huynco y a nivel provincial. Bueno, comentanos un poquito en qué lista estás, digamos, cuál es la expectativa para el día domingo. Bueno, las expectativas nuestras siempre son muy buenas. Primero quiero resaltar, se ha suscitado un problemita con la escuela donde se había designado primeramente para las elecciones, que era la Escuela 152. Se ha cambiado para el Centro 6, que está en la avenida. Se han presentado algunos datos de que siguen invitando a la gente a la Escuela 152. Queremos decirle a la gente que vayan directamente al Centro 6, porque ahí van a estar las mesas armadas para las elecciones internas. Bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿A qué lista estás perteneciendo? Sabemos que venís trabajando hace mucho tiempo en el Comité Radical y esta sería una reelección para vos, ¿no? Exactamente. Vamos por el tema de la reelección para ver, más que nada, si podemos cumplimentar todo lo que habíamos prometido en la anterior campaña, que debido al público conocimiento de la pandemia esta que nos arrasó más de un año, no pudimos terminar las promesas de campaña que habíamos hecho. Queremos terminarla bien ahora, queremos hacer las cosas que quedaron pendientes. Y también queremos invitar a la sociedad, no únicamente a los radicales afiliados a nuestro partido, sino a toda la sociedad a que intervenga, porque el radicalismo de los radicales no es únicamente para un grupo selecto de gente, es para toda la comunidad. Ser político significa dedicarse a la comunidad y a la sociedad. Y en eso estamos abocados los radicales que queremos realmente. Por eso estamos con la Celeste y Blanca, que es el futuro de la provincia en el radicalismo. Horacio, bueno, reiteramos entonces para el día domingo el horario de la elección. Bueno, nos decías que se cambió la escuela, el CPN número 6. Bueno, ¿qué horario es para que los correligionarios se acerquen a votar? De 8 a 18, como se hacen normalmente todas las elecciones. ¿Y a la lista tuya? Por supuesto, la Celeste y Blanca. Ya no hay que preguntarlo, hay que ir directamente y votar la Celeste y Blanca.